El nuevo prefecto de investigaciones de Osorno, Sergio Alvear, acompañado por la subcomisario Daniela Rotuno, visitó el municipio para entregar su saludo protocolar al alcalde Emeterio Carrillo. En la instancia, el alcalde le dio la bienvenida a la nueva autoridad policial, a la comuna, y lo invitó a continuar con el trabajo colaborativo en materia de seguridad pública que se ha logrado entre el municipio y esa institución en beneficio de la tranquilidad de la comunidad. En este marco, el prefecto de Alvear calificó de positiva la reunión con la máxima autoridad comunal. Muy positiva, se hizo una estrategia de trabajo municipal con la Policía de Investigaciones de Osorno, en la cual se van a dar directrices con respecto al trabajo policial que nosotros debemos realizar acá en la provincia de Osorno y específicamente en la comuna con respecto a la investigación criminal. En base al análisis criminal, como en la inteligencia policial, en nuestro trabajo investigativo, en el crecimiento de los delitos. Tras una amena charla de bienvenida al nuevo prefecto de la PDI, el alcalde Emeterio Carrillo valoró el encuentro. Sí, hoy día hemos recibido la visita de don Sergio Alvear, el nuevo prefecto de investigaciones de nuestra comunidad Osorno, quien viene con la mejor disposición para colaborar y seguir trabajando con el municipio en el ámbito de la seguridad, un tema que obviamente nos preocupa siempre y nos ocupa cada día, porque nos interesa que nuestros vecinos y vecinas de nuestra comuna tengan esa seguridad de que sus policías y el municipio trabajan coordinadamente para entregar esa tranquilidad necesaria. Le hemos dado la bienvenida, le hemos deseado éxito, no solamente en lo profesional, en su cargo, sino que también en lo familiar, y le hemos señalado que este municipio está dispuesto a seguir trabajando y colaborando con nuestra policía de investigaciones. Finalizada la reunión entre el nuevo prefecto de la PDI, la provincia de Osorno, Sergio Alvear, y el alcalde Emeterio Carrillo, se acordó seguir desarrollando acercamientos que irán dirigidos a mejorar la calidad de vida de los osorninos en el ámbito de la seguridad pública.